Bienvenidos de nuevo aquí a la campana de TNC Noticias. Suena nuestro primer campanazo. Este campanazo, señores, es para todos los tunueños que no apoyan las iniciativas positivas para el turismo de la ciudad. Y me refiero específicamente a la jornada de peregrinación al Picacho, realizada el pasado jueves santo. Fue muchísima gente y lamentablemente sucedió un accidente con una señora ya de edad, quien se fue a un abismo al tropezar con una tremenda grieta en la vía a este sector. Gracias a Dios, la defensa civil estaba atenta y se logró el rescate sin nada que lamentar. Pero es un tema para revisar, señores, en el caso del mantenimiento de la vía, pues este tipo de peregrinaciones generan turismo religioso, más en esta época como la Semana Santa. Y qué bueno sería que más personas se unieran a este tipo de actividades, pensando más en el bienestar colectivo que en el particular. ¿No les parece? Bueno, señores, continuamos con más campanazos. Un campanero nos envió este video. Muy preocupante, donde se ve un policía de Tuluá como parrillero de su compañero y sin casco. Por supuesto, ese video publicado por el campanero en su muro de Facebook causó revuelo entre la ciudadanía. Señores de la policía, ustedes son los encargados de hacer cumplir las normas de tránsito. Así que por favor, no den papaya y más bien den un buen ejemplo. Yo no digo más, las imágenes hablan por sí solas. Suena, suena la campana. Otro campanero residente en el municipio de Andalucía me envió estas fotografías. Donde en plena procesión de Semana Santa se evidencia que más de un mes después no hay quien retire la publicidad política. Resulta quien la ponga, pero no quien la retire. Y recuerden que el artículo 29 de la ley 130 de 1994 señala que los alcaldes son los encargados de regular y controlar el uso del espacio público. Y también a la preservación de la estética de la ciudad. ¿O será que en Andalucía no hay quien se encargue de este tema? Bueno señores, con estos campanazos me despido. No olviden enviarme todas sus denuncias, sus videos o fotografías a nuestra cuenta de Facebook, CNC Noticias Tuluá, o a nuestro correo electrónico, cncnoticiastuluá, arroba hotmail.com. Un abrazo para todos, nos vemos mañana. Chao, chao. Chao.